Hola, muy buenas chicos, aquí estamos en otro capítulo más de Pirates of Eternity, de White March, la marca blanca. Hemos cogido todas las misiones del pueblo, hemos inspeccionado el pueblo en el anterior capítulo. Y ahora lo que vamos a hacer, mira, aquí vas a las cataratas de la vigilia. Lo que vamos a hacer va a ser irnos al bosque de Rasset a hacer las misiones que haya por allí, ¿vale? He leído que había bastante más lucha en este juego que en esta expansión que en el resto de tal. Así que vamos a ver, vamos a bosque de Rasset. Aquí nos vamos a encontrar a los cazadores de esclavos y eso, por aquí. Sé que tenemos una misióncilla por aquí que hacer. Bien, vamos a explorar. ¡Es a morir! ¡A tomar por culo todo el mundo! ¡Hola! A pescar todo el mundo. Bien. Me he quitado un poquito de vida, pero, ¿eh? Los cabrones. Vale, aquí hay... Quiero coger todas estas plantitas, por lo que nos sirven para mejorar cosas. Yo no lo cogía. Luego me faltó en la primera partida. Junkos de Río. Hostia, ¿esto qué es, tío? Ah, mira, el troll de hielo. El que buscábamos. Estoy pegando un guarraplazo, troll de hielo. Toma. Lo que pasa es que los trolls se regeneran, ¿eh? Ojito. Ojito con los trolls. Toma. ¿Ves? Ahí está. Qué cabrón. Se ha regenerado. Pues te exploto. Así no te regeneras. Junco de hielo. Mira, corazón de troll de hielo. Ya tenemos la cura para el pavo este. El santuario silencio está cubierto con una capa gruesa de nieve, hojas secas y plumas. El altar está flanqueado por un par de huesos curvados. Examina el santuario. Da la impresión de que el santuario no es frecuentado muy a menudo, aunque hay restos viejos de cera de velas de los bordes del altar. Bajo una capa de escarcha, notas que una parte rectángula de superficie del altar parece que está más limpia que el resto, como si hubiese estado colocado en ese lugar. Toca el altar. Das un cosquillo que te sube por el brazo y en cuanto ponen los dedos en el altar, justo después da la impresión de que el viento cesa y los sonidos de la jungla aumentan atenuados. Entonces, oyes de repente un rugido suave al que pronto se unen más. Tienes una visión como un recuerdo repentino, aunque no está vinculado a ningún tiempo en el lugar. Dentro de una marea de oscuridad ves una gran bestia que parece amorfa, excepto por sus colmillos brillantes. Gruñe y chasquea con creciente desesperación y salvajismo. Y por un instante sientes su ira, como si fuera la tuya. Una furia posesiva que se abalanza sobre ti. Algo ha sido arrebatado, tu territorio amenazado, y el precio a pagar será la sangre. La visión desapareció tan rápido como apareció. El altar está tranquilo y en silencio. Y en el aire flota de nuevo el tegnar ocasional de algún pájaro. Bien, juncos de río. ¿Hasta dónde lleva? Batería de Durgan. Justo el otro sitio. Otro de los sitios de las misiones. Bueno, por ahora no vamos a ir guardando periódicamente porque lo hemos puesto en dificultad difícil. Ahora mismo es el principio de todo y debe estar puesto bastante fácil por ser el principio y tal. Fá pálido. Al tocar las taperas están extremadamente calientes. Aunque la mayoría de las runas son indecifrables, algunas parecen nombres. Entonces, vayas de Nick. Vamos a ver qué hacen estos aquí. Bueno, los elfos rodean a un ogro formando un círculo, pero no parece que estén luchando. El ogro está atado con cuerda y uno de los elfos tira con fuerza de la que está sujeta al cuello. Es inútil, bestia. A tu acudir no te llevará a ninguna parte. El ogro resopla el fado y tira el acuerdo. La cuerda en otra dirección. Los otros dos elfos lo pinchan tímidamente con sus hachas de petos. El ogro no se mueve. Eh, vale. Uno de los elfos se ha vuelto para mirarte. Haciendo un gesto hacia el hombre que está ocupado con el ogro. Los elfos se envuelven para mirarte y acercan las manos a sus armas. Barrel da un tirón final de la cuerda antes de girarse también. ¿Qué le estáis haciendo a ese ogro? Esta criatura va acompañándose a Wasterrant. Hemos tenido problemas en el camino, pero seguro que llevando un ogro no tenemos que preocuparnos más. Se lo he comprado a unos cazadores de esclavos. Cerca de aquí. Supongo que querrán recuperar sus gastos. No estoy seguro de que valga tanto. Pues... Voy a dar un puñetazo. Avanzas con determinación y derribas a la elfa de un buen golpe en la mandíbula. Los demás elfos se giran sorprendidos. Cuando levantan las armas, el ogro atado aprovecha la conmoción y tira hacia atrás, arrancando la cuerda a las manos de su captor. Con un rugido triunfante, el ogro se quita las atraduras de los brazos. Detenéis el ogro, pero no estropeéis mi propiedad y tráeme la cabeza de ese idiota. Bueno. Le he liado bastante. Ah, mira, el ogro se ha unido a nosotros. Está bien. Voy a dejar que le peguen al ogro y yo me tapo y limpiando. Vale, voy a matar a esta. Toma. Toma. Vale, y ahora voy a hacer el ataque giratorio. Toma por culo todo el mundo. Ala. Todo el mundo muerto. Corte amargo. Alabarda de calidad. Brigantina. Bueno, cositas. Esta es una alabarda de esas tochas. Vale. Luego lo venderemos todo. Total, no quiero dar más para. Con lo que llevo, os voy más que he sobrado. Vamos a hacer que por aquí. Oh, muertos. Un oso. Greyheart. Greyhall. Hola, Greyheart. Toma, hostia. Vaya huelechazo me ha pegado. Voy a hacer el ataque con giro. Lo hago porque es daño puro el ataque con giro. Toda por culo Greyheart. Hecha común de calidad. Iniciativa. Precisión de trampa. Recuperación de cambio de arma. Destrezo. Bueno, esto no. No me interesaste. Voy a ponérmelo. Pero te lo agradezco. Pam, pam. Vale. Así que veo un oso que ha matado a unos cazadores. El simpático. Cajita con campamentito. ¡Oh! Un ogro. Toma. Toma, guapo. ¡Hala! ¡Uf! Muchos ogros veo aquí, ¿eh? Hago muchísimo daño con... con la alabarda, ¿eh? Más ogros. Tengo unos buenos guarraplazos con ese cañón, ¿eh? Ya que tengo atletismo, pues me siguen tirando al suelo, ¿eh? A la afuera. ¿Esto qué es? Cabenas de llamas susurrantes. Vamos a explorar todo el mapa y luego venimos aquí, ¿vale? Y exploramos esto. Las cabenas de llamas susurrantes. Esto parece la base de los ogros. ¿Esto quiénes sois? Cuidado con los dedos, son lo mejor. No quiero una sonrisa recorrer lentamente el rostro a medida que te vas acercando. Los hombres y mujeres se giran en mierda con la boca llena de sangre y cachos de carne. ¿Están comiendo gente, tío? Vaya, hola, preciosidad. ¿Qué te trae por esta zona del bosque? ¿Por qué no me explicas qué te trae por aquí? El dos de la muerte desea que permanezcamos aquí en calidad de sirvientes de la dama pálida. Hay un camino de la rueda del que algunos se apartan. Patrones de la animancia. Ancianos. Ciegos afortunados. Nosotros los enderezamos y Veraz nos permite consumirlos para que podamos seguir con su trabajo. Hasta que se decida que nosotros también debemos marcharnos. Pero hasta entonces disfrutamos del trayecto. Tu cara o gramatrona. O crea agradable. Termina intensamente y parece no haber escuchado tu respuesta. Un enano. Puede que tu carne resulte poco tirante. Pero seguro que se arregla con unas cuantas horas hirviendo. Quizá primero te unte con cerveza negra. Parpadea, estoico. Sus amigos y ella se acercan rápidamente hacia ti. Pues... Joder, estoy haciendo el parguel aquí. Ya te toca a ti, bonita. Oye, ¿no pegas? Joder, pensativo. ¡Hala! Eso porque querés matarme. No tiene nada de interés. Esta peña, pues... Lucero del Alba. Armadura de placas. No, es mejor lo que llamamos nosotros. Pero bueno, no está mal. Vamos encontrando mucha cosa por aquí, ¿eh? Un báculo de madera gritado que está casi enterrado en la nieve y la escarcha. Sientes brillar la esencia acumulada como una baliza. Toca el báculo. Tras alcanzarlo con tu sentido de observador y sientes que un alma se lanza como si quisiera ser escuchada. Te invado una sensación de frío y urgencia. Aquí, a través de la distancia marcada por el tiempo y la identidad, solo sabes que no queda tiempo. Pensabas escapar de mí escalando una montaña, te habría encontrado aunque hubiera tenido que cruzar el mar. Por favor, ten piedad a guardar el grimón y a buen recaudo, y puedo llevarte hasta él. El libro no es nada. Si hubieras estudiado un poco más, lo hubieras aprendido. Pero no hay aprendiz que pueda robarme y vivir para contarlo. ¡Espera, no! Pues se ha cargado su aprendiz, el amigo. Vale, aquí está. Una nota. Este trozo de pergamino amarillento muestra un dibujo poco detallado de un grupo de árboles, pero poco más. Podría ser cualquier parte de la ruta calcárea. Esto es un poco complicado, ¿eh? Pero cógelo, tío. Esto es bosque de José. No, es ruta calcárea. Vale. El que hay por aquí abajo. Campamento. ¿Esto qué es? Carne curada. De serpiente. Creo que estoy en alguna esquina de esas. Me pongo así. En modo de explorar. Por si veo algo. Un ciervo corriendo. Lobo de invierno. ¡Uy, bo! 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 ¡Maldito tu vida! Deja de tirarme rayitos. Armadura de piel de calidad. Arco de caza. A ver, ¿este es el escudo? Atletismo y destreza. Inmunidad atascado. Pues creo que me va a ir mejor que el casco que tengo yo, ¿eh? Vamos a ver. Estoy petado de cosas, tío. Voy a quitarme unas cuantas cosillas de encima. Porque al tener más vida ya no me es tan necesario curarme, ¿sabes? Alcanzo, hasta un poco hace falta que la lleve encima, ¿no? Vale. Se va a pillar el casco. El casco nuevo me mejora. Resolución, percepción. Menos percepción, pero ganamos dos de atletismo y destreza. Poder y resolución. Poder y resolución. Vale. Un casco un poco raro para la armadura que llevamos. Pero bueno. Somos un bárbaro. Tampoco pasa nada. Piel de ciervo. Se ve que es por aquí. Este es un lago. Este es el final del mapa. Por ahí es por donde hemos venido. Un lobo herido. Un lobo herido, tío. Triage de campo. Resolución 16. Tengo una poción de resolución o algo. Algo que potencie mi resolución. Peña. Tengo dos figuras de araña. Tengo dos figuras de araña. Tengo dos figuras de araña. No sé. Celeridad de movimiento nociva. Imagen espejada. Más. Tengo otros elementos. Tengo tres viendo. Tengo dos figuras de araña. Resistencia máxima ¿Qué tengo de resolución ahora mismo? Hostia, no puedo Ni de coña, chaval Pues nada Se ha mirado la herida Por lo visto el lobo se ha cruzado con un cazador Flecha palateada Sobresale su pata delante derecha Está calado un poco por la extremidad Intentaré quitar la flecha El lobo se queda quieto al principio Pero cuando le tocas la pata herida Empieza a revolverse de pánico Intenta morderte las manos y se abalanza sobre ti Ya me lo imaginaba yo esto Voy a tener que matarlo Flecha de plata Ya me sale mal Porque a lo mejor podría haber sido mi amiguito A mi vez Animales que me acompañen No me molesta Si podría tener un compañero amigo Escarbajos de hielo Uh, que locura Que locura, escarabajín Moríos todos, malditos escarabajos Que me habéis atacado vosotros primero No os he hecho nada Uy, ¿qué es esto? Sebas un mechón de pelaje enganchado en un arbusto Reconoces el olor al lobo El favor del cazador Joder, soy como un... Como un rastreador Chaval He olido el olor al lobo ¿Esto qué son ahora? Estoy un poquito hasta lo huevo ya del bug este Estoy la sobra dando por culo Te asusta, ¿sabes? Porque te aparece ahí de repente Parece que es un enemigo Pero no ¿Qué hay? Horro de til Oh, mira Aquí están los... Creo que esto deben ser los esclavistas Vamos, tiene toda la pinta de que son ellos Oh Mira este cabrón Mira este cabrón Dirigas hacia el estanque helado Y una figura aparece entre la niebla La figura se arrodilla junto al agujero en el hielo Coge un cofre grande Y lo lanza al agua sin vacilar La figura mira a su alrededor Ves un rostro que ya habéis visto antes Es Cuedel Uno de los acolitos del afta Se coloca la capucha sobre la cabeza Y se echa un hombro Al hombro una bolsa de cuero Si viene la traga se aleja en dirección A Stalwart ¿Será cabrón? Vale Vamos a ver qué podemos hacer aquí Muy bajo Se puede ver el agua turbia A través de un gran agujero cortado En el grosor del hielo Es más grande que un agujero de pesca Más ancho que una uma Alagita el agua a la superficie Golpea la capa de hielo Alargas la mano para probar el agua Golpea tus dedos con cada ola Y rápidamente entumece tus dedos en pocos segundos Inspecciona la zona Se ve los alrededores con gran atención Hay muchas huellas de animales Pero hay unas huellas que parecen ser de kit De kit, no sé qué es Y que también aparecen cerca del agujero Al mirar de cerca del agujero Ves un anillo dentado De escarcha de dilia de las paredes Se ha vuelto a romper Tal vez más de una vez Mira a través del fondo del estanque El agua se revuelve Limosa y casi opaca Te concentras y observas en el fondo Gradualmente vas perfilando formas entre la mina Estás convencido de que hay varios objetos en el fondo ¡Lanzalo loco! ¿Quién se va a lanzar? Considera tus opciones Yo me tiro Te lanzas al agua La turbulenta oscuridad te engulle Y un gélido abrazo te extrae todo el calor del cuerpo Notas que tienes las extremidades entumecidas Pero tu resistencia nata te permite nadar con facilidad hasta el fondo del estanque Justo debajo del agujero en el fondo tus manos encuentran objetos pesados hechos de madera y metal Son cofres pequeños pero pesados Empiezas a subirlos hasta la superficie uno a uno Esforzándote por levantarlos dentro del agua Tras un híbrido esfuerzo sales del estanque helado Dejas pasar los minutos para recuperarte del esfuerzo Y después ya estás listo para inspeccionar lo que has encontrado Los cofres están marcados por los símbolos de Ondala Coges uno de ellos y lo abres para ver que contiene Dentro no hay más que rocas Dejas a un lado tu sorpresa Coges otro cofre en el abril Y te encuentras el mismo resultado Más rocas y nada de valor Algo no va bien Te llevas uno de los cofres vacíos como prueba de lo que has encontrado Qué cabrones, tío Qué cabrones Las joyas se las quedan ellos Lote, gracias Unos estafadores Es una Como las sectas Que te piden No, danos todo nuestro Esto sí El no sé qué La llamada cósmica Hostia Crocalo Laufeleclac Qué coño es esto, tío Todo el es de hielo Vamos a tirar esto Aquí Empieza a estar cansado, eh O sea, ahí fija en el detalle Unos cabrones Este tío no falla nunca ¿Suparando o qué? Toma por culo todo el mundo Vale Voy a descansar, eh Seguridad Vale, eso no se ha hecho de noche Pero no importa ¿Otro? Ahora está solo Porque los otros ya me los he cargado Voy a romper la boca Rápidamente He dormido con el bicho al lado Vale Mira, aquí están No se ve a mucha gente Por estos caminos Y los pocos que vemos Son cazadores Leñadores O contrabandistas Hace un gesto hacia ti Levantando una ceja Y te sonríe a medias Se mueve con elegancia Confiada Con una pistolera Llamativa colgada a la cadera Detrás de ella Hay un carro cargado De provisiones De uno de los sistemas Cuelga unos grilletes ¿Qué eres tú? Sus carcajadas agudas Resuenan por la lluvia nevada Voy a decirte que soy una cazadora Tamborilea Con los dedos Del cuero labrado De su pistolera Estoy buscando un fugitivo De raedas Un silvestre contratado Y un criminal En busca y captura La sonrisa Desaparece en su rostro Como una vela apagada Por el invierno Te mira a través de sus ojos Con una expresión seria ¿Por qué se lo busca exactamente? A vez de levantar su contrato Mató al hijo del patrón Que solo tenía 13 años Se asesinó al chico Y después huyó No se puede culpar a un hombre Por buscar su libertad Estoy a favor de Ilef Se encoge de hombros Imagina que esto podía suceder El problema es que no puedo dejar Que lo avises No te preocupes Podemos aprovecharte De otro modo Desenfunda la pistola Alguien tan fuerte y agradable como tú Trabajaría bien en el aserradero Conozco a algunos en la frontera Que pagarían bien Desfala Los compatriotas se lanzan hacia ti Bien, hay mucha peña aquí Así que lo que voy a hacer Voy a invocar las sombras Vale Y yo en estas daré vueltas Las sombras no están haciendo nada Lo que pasa es que duran poquísimo Lo del veterano es un puntazo Que me cure Vale Vamos a cargar todos No hay nada aprovechable Todo para vender Ah, Malwarebytes Análisis terminado Gracias 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 Malwarebytes Te lo agradezco un montón Te lo agradezco un puñado Ha sido súper útil Gracias amigo Eso de Interrumpir mientras estoy grabando No pasa nada Malware Vamos a entrar a la misión de este Y la del otro La de Que le curamos Vale Starwild Luego volveremos a la cueva Los orcos Se va primero con el de la entrada Tienes que ayudarme No puedo quedarme así Creo que tengo lo que necesitamos Solo tengo que darle estos ingredientes A Half Relic Oh, gracias a los dioses Yo estaré aquí Espero que no venga nadie a charlar Pues mira, esto me lo dejaba antes Vale Ha vuelto a cantarte la mano Encontro de los ingredientes Seguro que a ese hombre no le viene mal Para pasar algunos apuros Pero si quieres echarle una mano adelante Dame eso Toma, dile que se tome Esto de un trago Y estará como nuevo Y dile también Que te debe una Yo lo habría dejado Así durante al menos un año Gracias Vale, ahora vamos a ver Al pavo este El Dicias Dijo que aceptaste tu contrato Y que al huir mataste a un muchacho Toda la vida Y yo que pensaba que ibas a deshacerte de día No esperaba que me traicionara Respirando Pero sigue mirándote fijamente Lo que dice ella es cierto De joven tenía problemas con las apuestas Pero ya he pagado por ello durante siete años Y no pienso pagar más Pero el muchacho Yo no quería hacerle año Pero me vio cuando salía de la empaladiza Deja caer los hombros y fija la mirada Recordando Mueve la cabeza Ojalá las cosas os hubieran ido de otro modo Pero volvería a hacerlo Lo que sea Con tal de evitar Volver a ese lugar Te mira de nuevo y retrocede Ya la he matado Tu crimen le puede quedar impune Cumplirás condena en la prisión de Caen Nua Aleph se encoge como un animal Y la corre al lado Y enseña a los dientes Haciendo la mueca Recorre la luz cubre distancia Con la mirada Y vuelve a observarte de nuevo Por fin se endereza Y suspira No es un yugo para mí Y supongo que es mejor Que morir en esta géneria Y artica ciudad Hace copia de la poca dignidad Que le queda Y se prepara para la larga marcha Hasta Caen Nua Para algo tenemos más morras Así que Cumplirá su condena Ya vamos a entrar a la misión de este Toma el antídoto ¿De veras? Oh, que onda que te bendiga Dámelo por favor Uy, que espumoso Lo has conseguido Me he recuperado Me he recuperado la sensación Se golpea la frente Y seca la lengua Oh, gracias Eres un santo Entre los kit Te debo una Ya lo sé Podría haberme convertido En un leproso Hablick nunca Hablick nunca tuvo Ningún sentido De la proporción Ahora que me vuelven A funcionar Las manos Llevo un tiempo Tejiendo esto Es lo menos Que puedo darte Agarre Derratero Al inventario Ahora voy a quedarme aquí un rato A respirar Agarre ¿Qué es esto? Más una destreza Penalización de velocidad de armadura Menos 10% No está mal La penalización esta que me da Pues mira Me voy a poner Me quita penalización La armadura Vale Bueno, pues chicos Lo vamos a Lo vamos a dejar aquí ¿Tú qué coño me cuentas, tío? Starward Me he encontrado En un lugar De dejar la mano De cazadores esclavos Vale Esa os soy Con las cosas Te caen en lugar, tío Pues nada, chicos Lo dejamos aquí En el siguiente Capítulo Seguiremos ¿Vale? Seguiremos Y inspeccionaremos La cueva de los ogros ¿Vale? Nada, espero que os haya gustado Esa vez si os ha gustado Y os ha entretenido Dadle like Y suscribiros Gracias Y'all ready for this ¿Vale? Sí ¿Vale? Sí ¿Vale?